Hola amigos, bienvenidos una vez más aquí a Tool Practical. Muchas personas me han estado preguntando, no nada más de cómo uso la aplicación de Lucid, pero quieren saber con un poquito más de especificaciones, cómo usarla apropiadamente, porque no están entendiendo muy bien el concepto de las calorías y el conteo de calorías. Y como les había dicho algo antes, es de que es importante tener un entendimiento de cómo usamos esto apropiadamente para que tengan un beneficio de estar usando esta aplicación. Porque como les dije antes, pueden estar usando las aplicaciones, pueden tratar de hacer ejercicio, pero si no están contando correctamente sus calorías, ahí es donde van a empezar a decaer un poco y van a batallar más en poder hacer esta transición. Así que hoy, durante todo el día, les voy a empezar a enseñar la forma en cómo uso esta aplicación y también la forma en cómo cuento las calorías para instalarlas en la aplicación. De esa manera van a tener un entendimiento más claro de cómo estoy haciendo esto y al mismo tiempo ustedes van a poder usar la aplicación mejor, entendiendo más el concepto de qué es lo que tenemos las expectativas de cómo contar las calorías. Así que vamos a empezar. Me ven un poco mojado, es porque acabo de hacer ejercicio. Usualmente ahorita, en el segundo reto de los 90 días, he estado empezando a integrar el ejercicio de una manera más agresiva y más furiosa, se podría decir. Y la razón es, no es tanto porque quiero hacerlo más fuerte. No, la razón es porque siento que naturalmente esto va a pasar. Conforme ustedes progresivamente empiecen a perder el peso, van a empezar a sentir un cambio físico y un cambio mental. El cambio físico va a ser, van a sentirse más, en cierta manera se van a sentir más saludables, se van a sentir menos pesados, se van a sentir con más energía, se van a sentir con más movilidad. Y mentalmente eso los va a querer motivar más, a querer empezar a hacer el segundo paso, que es empezar a tonificar tu cuerpo. Así que es importante escuchar a tu cuerpo cuando te está hablando y te está diciendo qué es lo que te está pidiendo. La mayoría de las veces cuando nosotros no tenemos energía, nos causa ser un poco más flojos. Pero cuando empezamos a perder este peso, empezamos a sentir esa energía de vuelta. Y esa es la oportunidad que tienes para empezar a atacar esto más agresivamente y al mismo tiempo empezar una nueva rutina en la que se puede convertir en algo nuevo para ti. Y permanente al mismo tiempo. Yo tengo ya aproximadamente más de dos meses que he estado haciendo esta nueva rutina con el ejercicio. Claro que el ejercicio lo he empezado a aumentar poco a poco. No ha sido algo que rápidamente empecé a hacer. Empecé con algo pequeño y eventualmente fui subiendo, fui empujándome. Y esa es la mejor forma en la que puedes hacer. Hacerlo a tu propio paso. Pero total, hoy les voy a enseñar, como les dije, cuál es mi rutina casual. En lo que se podría decir de qué es lo que consumo de calorías. En lo que es mi día. Y voy contando las calorías constantemente. A muchas de estas calorías, si ustedes ya tienen algún tipo de programa establecido en su aplicación, va a ser muy fácil para ustedes estar siguiendo estas calorías con facilidad. Solamente es necesario irlas proporcionando correctamente. Y irlas categorizando donde debe de ser. Para que estén viendo exactamente dónde es donde ustedes están siendo más consistentes. Y al mismo tiempo también para estar viendo dónde ustedes están decayendo. Esto les va a ayudar más a poder ir proporcionando las comidas de acuerdo. Usualmente a veces ustedes se pueden sentir un poco más hambrientos. Y usualmente es porque tiene mucho que ver de cómo están consumiendo la comida. Si ustedes están consumiendo más comida en ciertas horas y menos en otras, eso usualmente es la razón por la que van a tener hambre. Cuando tienen los momentos donde ustedes se están privando más de comida. Tienen que tener una línea lo más balanceada posible para no estar decayendo mucho o tener esos antojos que no puedes detener. Hoy es mi día libre, así que voy a estar comiendo un poco de comida chatarra. Pero de todas maneras lo voy a seguir contando y agregándolo con mis ejercicios que hago. Ahora que ya contamos nuestro ejercicio y las calorías que hemos quemado, ahora vamos a empezar a preparar mi comida y al mismo tiempo les voy a enseñar qué es lo que estoy haciendo de comer. Usualmente en las mañanas me gusta mucho comer dos huevos. También me gusta mezclarlo con algún tipo de proteína. En este caso voy a mezclarlo con estas salchichas. Estas salchichas son de pollo y también tienen un poquito de piña. Son unas salchichas muy especiales. Me gustan mucho, son muy altas en calorías, así que nada más me gusta comer la mitad de una de estas. Así que voy a comer una de estas, la mitad de una de estas y voy a comer dos panes. Ese va a ser mi carbohidrato. Así que estas calorías son las que vamos a contar para la comida que voy a desayunar ahorita. Recuerden que cada caloría que ustedes estén consumiendo cuenta mucho. Así que es muy importante, mientras menos consumas calorías, va a ser más fácil poder ir eliminando esas calorías extras que estás consumiendo y va a ser más fácil para ti que puedas acostumbrarte a comer más sano y al mismo tiempo a que estés perdiendo esa grasa excesiva. Porque el problema que tenemos es de que estamos sobre consumiendo la cantidad de calorías que deberíamos hacerlo diariamente. Así que eso es lo primero que necesitamos empezar a hacer. Cortar, empezar a ir cortando esas cosas adicionales que no necesitamos y que te garantizo que no vas a extrañar en lo absoluto. Así que cosas como lo que usas para cocinar, cosas como condimentos, cosas así, irlas reduciendo mucho. Eventualmente no las vas a extrañar porque te vas a acostumbrar otra vez a un nivel bajo de este tipo de calorías. En mi caso, como por ejemplo, una de las cosas que siempre les digo a todos, traten de usar cosas más naturales y nutritivas como por ejemplo el aceite. En vez de estar usando aceite vegetal, les recomiendo mucho que usen aceite de oliva, aceite de aguacate, aceite de coco. Esos aceites son mucho mejores para ustedes y son menos altos en colesterol y grasa. Así que esos les recomiendo mucho que usen. Ok, ya que tenemos nuestro aceite un poquito caliente, ahora vamos a echar mis salchichas. Como les digo, estoy cocinando la mitad de una. Así que estas salchichas de aquí son las que voy a empezar a contar y mis punteros ya lo ida. Vamos a dejar que se cocine un poco. ¡Suscríbete! 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 en lo que me gusta comer, son muy simples, no me gusta comer muchas cosas complicadas y la verdad, les voy a ser honestos, cuando se trata de comida, no es malo ser simple o que muchos piensan que es ser aburrido, al contrario, te hace ser más consistente en las calorías que estás consumiendo y es más fácil de poder ir checando y verificando que lo que estás comiendo es la cantidad adecuada, ya que estás comiendo lo mismo, así que realmente no es malo, si puedes encontrar un balance en eso, no es malo que estés consumiendo lo mismo todo el tiempo. Una de las cosas muy importantes que siempre digo a la gente que tienen que hacer es mantenerte hidratado, tratar de tomar agua lo más posible, yo tomo aproximadamente un mínimo de un litro, casi dos litros tomo de agua, 1.8 usualmente trato de tomar mínimo, pero yo sé que tomo más de eso, pero mínimo trato de tomar un mínimo de eso, eso te ayuda mucho a mantener tu cuerpo hidratado y el agua, junto con la comida balanceada que tienes, te está ayudando mucho a estar quemando grasa, así que es muy importante tratar de incluir el agua lo más pronto posible. Ahora, cuando me refiero a agua, no me refiero a aguas de sabores, así que no estén comprando Gatorade, no estén comprando Vita Water, no estén comprando esas aguas de sabores, no estén comprando agua mineral ni nada de eso, agua, tomen agua, lo mejor que puedan es tomar agua, tal vez ustedes no están acostumbrados al sabor, ni yo tampoco, por muchos años no tomaba agua apropiadamente como debía serlo, y eso está mal, tu cuerpo necesita agua, ok, imagínate bañar a tu cuerpo, obviamente no vas a querer estar bañando tu cuerpo todo el tiempo de Coca-Cola, o de jugos, claro que no, quieres mantenerlo con algo puro y más limpio, que es el agua, el agua mantiene muy hidratada tu cuerpo y eso es importante, así que recuerden eso, tratar de consumir agua lo máximo que pueda. Acabo de dar una ducha, me hacía falta, olía horrible, ahora voy a aprovechar y hacerme un coffee. Me gusta mucho tomar mucho este tipo de café, 8 o'clock coffee, tienen hazelnut, está riquísimo, si no lo han probado se los recomiendo mucho que lo prueben, está muy muy rico la verdad. Yo no soy mucho de café, la verdad, cuando solía tomar café aprendí a tomar café de la forma que mi abuelito lo tomaba, que era mitad café, mitad leche, así siempre lo he tomado la verdad y nunca me ha gustado tomarlo como otras personas lo toman, que lo toman creo que 100% café, yo creo que nada más lo echan un poco de azúcar para endulzarlo un poco, yo creo que es saber como chocolate negro o peor, pero no soy yo mucho de café, pero me gusta darme un gustito de vez en cuando, especialmente los fines de semana, me gusta tomar un poco de café. No me sirve mucho a mí, ya que como les digo, no tomo tanto café y es muy poco el nivel que tomo, pero sí es importante contar el café que estás consumiendo, ya que como todo les digo, todo tiene calorías y la forma en como yo me lo hago tiene más calorías del usual. Por ejemplo, si nada más decidí a tomar puro café de este que es 8 o'clock café, son aproximadamente como 5 onzas las que estaría tomando, pero como lo diluyo con leche y le pongo otros saborizantes, pues el café tiende a ser un poco más que solamente 5 calorías. Pero igual, como les digo, es un gusto que me duele, no lo hago todo el tiempo, así que nada más lo hago de vez en cuando. Esta es otra herramienta que me gusta mucho usar porque te ayuda más fácil a encontrar las cosas que estás buscando de comida. Si ven ese circulito azul que tiene un código de barras, ese te ayuda a escanear la barra de la comida que estás usando. Si tiene un código de barras, lo va a poder encontrar más fácil y es mucho más rápido poder encontrar el producto en vez de estarlo escribiendo en la sección de teclado. Y lo puedes hacer con casi cualquier producto, eso es lo que me encanta. Cualquier producto que tengas y tiene un código de barras, lo va a poder identificar usualmente. Estoy aquí en mi día de sábado, disfrutándolo, como pueden ver aquí afuera. Estoy en el Taco Bello, o Taco Bell como se le llama aquí. Estoy disfrutando la tarde, dándome un rico gusto de gordito. Como les dije, es sábado y me lo estoy dando. Probé las famosas chalupas que tienen aquí en el Taco Bell. La verdad están muy ricas, creo que de todas las cosas que tienen aquí son las que más me gustan. Tenían una salsa muy rica, que está algo picosa, que se llama la salsa Diablo. Está picosita, pero no está tan picosa. He probado salsas mucho más picosas que con tan solo tocar la lengua te empieza a arder la cola. Pero estas están, de hecho sí están ricas. Lo que me gusta mucho de Taco Bell, la verdad, honestamente, aparte que está barato, las calorías están ridículamente bajas. Una chalupa son 330 calorías. Ahora, como les dije, hoy es mi día de gordito. Así que me puedo dar ese gusto y a la vez no tengo que sentirme tan culpable de estar comiendo tanto, ya que las calorías son relativamente muy, muy, muy pocas. Continuamos contando las calorías de hoy. Esta vez he consumido un poquito de esto, así que esto lo vamos a poner e implementar aquí. Como pueden ver aquí, estas cajas son más amistosas para los que están contando calorías, si se fijan. Tiene aquí, te indica cuántas calorías tiene por servicio y cuántas calorías tiene en total en solamente una caja. Yo nomás me comí un tercio de ello, que equivale a 150 calorías. Así que esto es lo que voy a poner en mi... Cosa que también he notado que algunos veo que están batallando un poco, es en el momento donde tienen que hacer algún tipo de mediciones. Si no tienes el concepto adecuado de cómo hacerlo, te puedes estar pasando inconscientemente sin saber cómo lo estás haciendo bien. Así que es importante, cuando se trata de eso, estar leyendo apropiadamente las direcciones que te indica en las comidas. Porque a veces esta aplicación que uso no siempre te va a decir específicamente todo al 100%. Hay unas cosas en las que tú vas a tener que trabajar un poquito para poder entender y hacer el cálculo correctamente. Como por ejemplo, en este ejemplo que les voy a dar, es un ejemplo muy sencillo, y es uno de los ejemplos yo creo más comunes que vas a tener. Como cuando uno tiene antojo de comer sabritas o algún tipo de patatas fritas, usualmente lo que va a hacer no te va a dar la medición por cantidades, te lo va a dar por peso. Aquí en Estados Unidos se usa mucho la medición de onzas y la medición de libras. No es lo mismo como en México y en otros países de Latinoamérica que usan kilos y gramos. Pero usualmente la mayoría de estas tablas de medición de calorías también te da información de cómo medirlo usando esa otra medida simétrica. Lo recomiendo mucho que para este tipo de cosas adquieran una báscula de medición. En mi caso yo tengo esta báscula digital, es muy fácil de usar y es muy exacta y eso es lo que me va a ayudar. Lo primero que tenemos que entender cuando se trata de medir esto es fijarnos muy bien en la tabla de medición. Como pueden ver aquí, aquí les está indicando que son 130 calorías por una cantidad de una onza. Ahora si se fijan el número 28G al lado, que está en paréntesis, al lado de donde está la onza, eso significa que son 28 gramos aproximadamente, así que necesitas haber marcado 28 gramos para tener 130 calorías. Así que quiere decir que 28 gramos de sabritas de este tipo de sabrita específica son equivalentes a 28 gramos. Así que lo que vamos a usar es nuestra medición para que entendamos bien lo que es. Como les dije, esto lo va a marcar en una onza, pero cuando marque una onza van a ser exactamente 28 gramos. Ok, como pueden ver ya está marcando ceros y lo tiene puesto en onzas y libras. Así que vamos a empezar a poner nuestras alentas aquí. Como pueden ver, está indicando que el total de calorías es 1.2. Lo que quiere decir que son en total, todos estos aquí, es 1.2 onzas, que viene siendo equivalente estimadamente arriba de 30, 31 gramos más o menos. Para terminar la noche me terminé comiendo una pizza que habíamos ordenado, solamente me comí un pedazo, ya que realmente si se pueden ver a través de todo el día, no comí tan mal, comí muy bien y la verdad estaba muy satisfecho. Y es otras cosas que van a notar también, de que cuando comes lo suficiente, realmente no te sientes tan hambriado, con tanta ansiedad. Y cuando te das esos gustos, te ayudas también a tener más control de ti mismo. Pero ojalá que este video les ayude a ustedes a entender más este concepto. Ya lo saben amigos, si tienen más dudas, si tienen más preguntas acerca más de esto, que necesiten un poquito más de asesoramiento, por favor, mandenme un mensaje, estaré más que contento de ayudarlos. Mientras tanto, hasta la próxima.